Vamos a preparar un agujero Enseñamelo, enseñamelo Prepara un agujero Vamos a preparar un agujerillo Vamos a preparar un agujerillo Para guardarlo Yo no puedo salir Yo no voy a salir No, aquí es la sombra de este Para que se vea No va aquí Cuidado, vale Venga, corre ahora Vamos a preparar un agujero Espera un momento Esto es una mierda Dios que aire Esta nueva Si Uy Dios Corre No se me voy a dar 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 Lo ha reventado Buena mierda ¡Pero estaba! ¡Cógueme más! ¡Ella mierda de petado! ¡Para reminta a otro perro! ¡Pero ya está de granada que hace un flacazo!